No oír ya, no oímos ni el murmullo de la gente. En España, en 2030, 60% de los agricultores, o sea, 350.000 familias, se van a ver jubilado. Y teniendo en cuenta las condiciones laborales del oficio agricultor, ni de lejos hay ese número de personas que les vayan a suceder, que vayan a tomar el relevo en la agricultura. Lo que sí que hay, cada vez más, es empresas, felizmente, absorbiendo esas tierras, muy conscientes de que son y serán siempre el valor más seguro que tenemos. Vamos hacia una agricultura sin agricultores. La cadena alimentaria está cada vez más controlada por unas pocas empresas, cada vez más grandes. Cuatro empresas hoy dominan 90% del mercado de la semilla y de los agroquímicos. Cinco empresas dominan el 90% del mercado internacional de materias primas. Las macrogranjas ilustran muy bien estas agriculturas sin agricultores. Una empresa, una integradora, contrata a un ganadero, que realmente aquí lo podríamos llamar un técnico industrial, porque gestiona la nave y gestiona los residuos. La integradora, ella pone los animales, pone los piensos, pone los veterinarios, los fitosanitarios, y se encarga de vender la carne. El ganadero, el técnico, es un simple peón, es un simple empleado. Y esto reemplaza a explotaciones familiares que hacen la gestión local del terreno, que es la que puede permitir hacerlo de forma sostenible, conservar la biodiversidad. Ya no somos nosotros quienes decidimos qué comemos, cómo cultivamos. Gracias. Gracias.